¿Qué pasa? 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 Hola, buenas noches. Tardaste mucho en regresar, ¿no te parece? Estuve extrañándote todo el día de ayer. Tú sabes que te quiero mucho, ¿verdad? Y quiero que estés conmigo. No sé por qué insistes en... Ir con otras personas teniéndome aquí. Bueno, soy consciente de que eso es un egoísta, así que... Lo siento. Es solo que quiero que estés conmigo. Todo el tiempo que... que sea. Y... No me gusta que... Pasemos tan poco tiempo juntos. Y cuando por fin puedo estar allí... Simplemente me ignores y vayas a hacer otra cosa. Entiendo que... Quizá ya te acostumbraste a que... Yo no esté allí. Pero me gustaría aprovechar cada tiempo libre que tengo para estar contigo. Y solo contigo. Con nadie más. Es... ¿Soy egoísta por decir eso? Creo que sí, ¿verdad? Es que no puedo evitar quererte tanto, ¿no lo entiendes? Es... Anoche... No llegaste. Y hoy en el día tampoco. Y... Finalmente... Que estás aquí... Solo quieres dormir. Y ese fue mi día libre. No te pude ver. No te pude ver. No te pude tocar. No pude abrazarte. Porque decidiste ignorarme... E irte con otras personas. Cuando pudiste haberlo hecho en cualquier otro momento. Aún así... Tiene sus motivos, supongo. No me gusta sonar tan egoísta a veces, pero... Es realmente lo que pienso. ¿Qué si estoy celosa? Claro, ¿cómo no estar celosa? Le concedes a otros tu tiempo. Cuando me encantaría acapararlo solo para mí. Soy consciente de que no puedo hacer eso. Pero me encantaría. Eso no significa que lo haré. No te asustes. Entiendo que necesitas tu espacio. Aunque me gustaría que no fuera así. No puedo hacer nada. Sabes que te quiero mucho, ¿verdad? Y que no quiero que te apartes de mí nunca. Y quiero estar contigo siempre. Si fuera por mí... Te abrazaría todos los días, a todas horas. Estaríamos juntos en la cama... Sin hacer absolutamente nada. Con estar junto a ti... Es suficiente. Más que suficiente. Y aún así pareces no entenderlo. ¿Sabes? Creo que no estás encontrando un equilibrio entre ellos y yo. No te voy a pedir que elijas. Porque... Me da miedo... Lo que sea que decidas hacer. Y sería... Cruel... Y egoísta. Así que no lo haré. Pero ahora te haré pagar. Esta noche... Voy a estar contigo. Ya que no pude estarlo... Ni ayer, ni hoy. Tendrás que pagar por todo esta noche. No importa que vengas cansado. Yo... Estaba cansada y... Estaba dispuesta a hacer lo que sea por ti. Pero parece que tú no. Y ahora... Tendrás que pagar por eso. Quieras o no. Hoy... Dormiré contigo. Estaré contigo toda la noche. Y... No sé si dejarte dormir o no. ¿Cuál sería la mejor venganza? Quizá debería ignorarte también. O por el contrario, debería ponerte tanta atención que te desmayes. Por eso... Debería darte mimos hasta que termines mareado. O debería... Hacer... Algo más. No me mires así. Tú fuiste quien se lo ganó. Yo... De verdad... Lo único que quiero es pasar tiempo contigo. Pero... No me dejas. Mientras tú y yo solo éramos amigos... Parecías no querer soltarme jamás. Y... Ahora que incluso vivimos juntos... Solo me ignoras. ¿Es que tus sentimientos por mí han cambiado? Si es así, por favor dímelo. No te forzaré a hacer nada que tú no quieras. Entonces... Entiendo cómo es que se siente eso y... No me gustaría hacerlo contigo. Si lo entiendes, ¿no? ¿Dices que me amas? Entonces... ¿Por qué no siento que me ames? Tienes razón. Quizá estoy siendo muy dramática. Pero... Es que los celos me vuelven loca. No puedo... Soportar pensar que... Prefieres estar con... Alguien más que conmigo. Intento hacer tiempo libre para ti. Intento hacer todo por ti. Pero a veces me da la impresión de que soy la única que se esfuerza. Quizá... Quizá sea cierto. Quizá es solo mi egoísmo. De hecho, probablemente lo sea. Está bien. Pero el único responsable aquí eres tú. Tú haces que yo me ponga celosa. Tú tienes la capacidad de jugar con mis emociones como se te dé la gana. Solo tú puedes hacerme enojar. Solo tú puedes hacerme reír. Y solo tú puedes ponerme triste en el mismo segundo. Así que por favor, no te aproveches de eso. ¿Ok? Déjame... Regostarme junto a ti. Y déjame... Abrazarte muy fuerte. Te quiero. Te quiero mucho. No, no te quiero. Yo te amo. Y... Y me gustaría pasar más tiempo contigo. Más del que ya pasamos juntos. Mucho más. Quiero que en nuestros días libres salgamos a lugares bonitos. O simplemente nos quedemos acostados en la cama. Durante todo el día. Me da igual. Me da igual lo que... Lo que hagamos. Solo quiero estar contigo. Solo quiero amarte. Sí. Sé que eso suena demasiado a cursi. Pero es la verdad. No puedo evitarlo. Soy una chica enamorada, entiéndeme. Entonces... ¿Prometes que no volverás a irte por tanto tiempo? De verdad, te extrañé. Y... Y me puse celosa. Pero te extrañé más. Cómo me gustaría... Que solo tu tiempo fuera para mí. Sé que es egoísta. Y que eso nunca va a pasar. Y que sería raro. Pero me encantaría. A ti no. No. No te encantaría que... Solo dedicara mi tiempo a ti. Que dejara de hacer... Absolutamente todo. Y solo te mirara a ti. No te parece... Egoísta, pero... Romántico. No lo deseas. Supongo que todos tenemos deseos egoístas. Es de lo más normal. ¿Cierto? Como sea. Solo estaba bromeando hace un rato. Claro que te dejaré dormir. Estuviste afuera todo el día y... Sería egoísta no hacerlo. Aunque no me importaría ser egoísta contigo. Sí, sí. Sé que no es lo más correcto. Así que simplemente estaré aquí a tu lado. Cuidándote en tus sueños. Y abrazándote muy, muy fuerte. Puedes dormir tranquilo hoy. Porque yo dormiré a tu lado. Y yaümüz. Si te appropriate, op there un punto de vista de la condición.